Música Vamos, vamos, de torne Ahora en casa, al oficial, ahora en casa Música 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 ¡Espacos! ¡Niorda! ¡Niardo! ¡Man pateados! ¡Niardo! Están tirando piedras. ¿No confirma por favor saliendo al hospital del plan 3 mil para que precipitemos de la guiconnecta? ¡Mierda! Casi me linchan los masistas, me obligaron a hacer una transmisión al vivo mientras me empujaban, me tiraron un puñete en la nariz, le voy a mandar una foto y quiero que por favor lo haga viral, esto fue en el obelisco del plan 3000, les dije que era periodista y me dijeron, entonces se viene aquí a entrevistar este lado de acá, ahorita le voy a mandar la foto, por favor, me robaron mi celular, me tiraron al piso y me han pegado Lola, por favor te le mando la foto, necesito que se haga viral, por favor, la tengo identificada, la señora, no sé su nombre, pero le voy a mandar el screen de la señora, la que me forzó a hacer el en vivo y de la que me golpeó, no sé quién será, pero le voy a mandar varios screen. Estoy bien, gracias a Dios, gracias a Dios no me lincharon porque era harta gente, Lola era harta gente, harto masita, y decían, nosotros aquí somos masita, escuchen el en vivo, escuchen el en vivo que me han hecho hasta cuando me tumban, y quiero bloquear mi cuenta y no puedo bloquear mi celular, usted sabe mal que mal ahí está mi página todo y eso también me tiene preocupada.